Hace tiempo que no estaba tan contento que me dio por aventarme unos tequilas y al sentirme ya rodeado de mariachis me acordé de tus canciones preferidas les pedí que me tocaran cuatro copas y aquella tu canción un mundo raro luego vino el rey, la misma y muchas otras y medio cohete le pedí pa' todo el año y yo no sé por qué borracho te recuerdo si en mi juicio nunca vives en mi mente puede ser que allá en el fondo no muy hondo solo viva, solo viva pa' quererte me acordé de aquella vez que enamorados al mariachis le pedimos muchos sones nos cantamos, nos bailamos y vibraron muy felices a que par de corazones recordando mis momentos más felices y el mesero que me trajo otro tequila y quebrándose la copa entre mis manos al mariachis le pedí las golondrinas y yo no sé por qué borracho te recuerdo si en mi juicio nunca vives en mi mente puede ser que allá en el fondo no muy hondo solo viva, solo viva pa' quererte y yo no sé por qué solo viva, solo viva pa' quererte